Hay mujeres que golpean a sus maridos, hay mujeres que maltratan a sus maridos, hay mujeres que comienzan a victimizarse delante de sus maridos. Me pregunto desde acá, ¿será acaso que el bobolongo está siendo maltratado por la mujer? Parece que todo indica que sí, ¿será cierto? ¿será falso? ¿será verdad? No lo sabemos, vamos a comenzar a descubrirlo dentro del programa. El día de hoy es lunes, así que venimos totalmente recargados dentro de esta emisión de Rodolfo del Prado. Si o no, mi querida Chompi, vamos a hablar del tema el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, recordemos que el día de hoy es día de lentejas. Día de lentejas porque obviamente se dice que cuando uno come lentejas los días lunes te viende el dinero en abundancia. ¿Será cierto, mi querida Chompi, tú que estás allí? Que supuestamente te han botado de la televisión. Entonces, ¿debes hacer lentejas por millones? Porque de esa manera vas a comenzar a producir dinero. Y tú que te crees millonaria, entonces con mucho más razón, querida. Vamos a comenzar, aunque ella, sabemos últimamente que ella es últimamente millonaria por las millones de cabezas que comienza a lavar dentro de la peluquería. Esta peluquería donde ella va, ¿no? Donde está el amigo medio maricueca, según lo que dice la mala lengua, no sé, ¿no? Aunque no tiene nada de malo, ahora estamos en el siglo XXI. Vamos a comenzar a hablar fuerte y claro con respecto al tema. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey. Este último canal es el principal, así que todos están ya sobreavisados. Se tienen que suscribir a mis canales, no solamente eso, sino que el público también comience a darle un like dentro de esta programación. Y obviamente los comentarios son muy importantes, porque de esa manera, pues, comenzamos a ver cuáles son las opiniones que ustedes tienen con respecto al tema. ¡Ay, mi querida amiga la champi! Cada día está más loca, ¿no? Y como decía una suscriptora la vez pasada que yo transmití un audio desde acá, la estamos perdiendo a la pobre. ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nada, porque cuando los trastornos ya vienen desde una niñez, ya está prácticamente perdida. Quien la podría salvar, ni siquiera es el psiquiatra, señor, señor Jesucristo. Y como sabemos que esta ya no tiene solución, es bien difícil realmente. También quiero invitar al público que me apoyen con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valores del trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma el día de hoy. No te olvides también apoyarme con tu PayPal. Así que vamos a comenzar a hablar fuerte y claro. Pero para esto, antes de empezar el programa, también quiero decir que todos los años celebramos la Navidad, como es una costumbre de todos nosotros. Desde acá nosotros por anticipado ya comenzamos a decirle al público que la Navidad es una fiesta muy esperada por muchos de nosotros que queremos en el Señor Jesucristo. Entonces, se me ocurrió una idea. Yo quiero hacer una chocolatada para todos aquellos niños de bajos recursos de la periferia de donde me encuentro en este momento. Y para hacer realidad esa chocolatada necesito de tu apoyo para que de esa manera podamos entre todos nosotros poderle comprar a aquellos niños que necesitan un regalo, que necesitan pasar una Navidad anticipada antes del 24 de diciembre para que puedan ellos llevarles una sonrisa. Nosotros que estamos aquí, poderles llevar una sonrisa a todos aquellos niños pobres. Así que voy a necesitar de tu ayuda para que puedan colaborar conmigo y de esa manera poderles otorgar a aquellos niños una Navidad anticipada con un pequeño obsequio que les voy a hacer llegar por medio de todos ustedes. Así que, por favor, les quiero pedir que ustedes me colaboren con esta causa. Así que, ¿y cómo lo hacen? Ustedes lo que tienen que hacer solamente es donar aquella cuenta que yo les voy a decir y de ahí podremos hacer una realidad que será transmitida, obviamente, dentro de este programa y podremos ver la sonrisa de muchos niños que lamentablemente no tienen la facilidad en que sus padres les puedan regalar un obsequio. Así que, por favor, les pido el apoyo de todos ustedes para hacer realidad de muchísimas sonrisas que queremos de una u otra manera llevar al público gracias al apoyo que ustedes puedan ejercer en esta Navidad. Así que vamos a hablar del tema también en el transcurso de los días. Vamos a cambiar el tono de la música para entrar con respecto al tema de la información de lo que todo el público le gusta y que quiere saber, obviamente, de acuerdo a lo que yo desmenuzo y de acuerdo al comportamiento de nuestra amiga La Chompilas. ¿Y quién es La Chompilas? Para todos aquellos que ingresan por primera vez a esta plataforma, pues La Bataclana, pues mamita. ¿Quién más? ¿Quién es La Bataclana? La chancholina chanchobal, alias La Chompilas. La misma que vi sin calza. Aquella que a lo largo del tiempo no ha tenido ningún tipo de pudor y cuando dice una cosa, también dice otra. Por eso le colocamos La Chompilas desde acá. Sí o no, mamacita. Sí o no, sí o no. Aquella chancrosa, porque tenemos que llamarla así, aquella chancrosa que todo el mundo la detesta. Y que hay algunas personas que son de la misma calaña que ella, que obviamente las ama, ¿no? Porque sí, hay que decirlo, a chancholinas hay un montón en diferentes partes. Y todas aquellas que le dicen a mí son igualitas a ella, cortadas por la misma tijera. Y obviamente se sientan reflejadas en ella. No es la única, queridas. Así que si tú eres aquella que le comienza a decir su verdad, porque dice, sí, es asquerosa que se cree, pues también existen aquellas que le comienzan a avalar todas las porquerías que hace. Y aquí vamos a desmenuzar lo que ella ha hecho este fin de semana. Te encanta mandarme indirectas, pues yo te voy a responder el día de mañana de frente a la yugular que te va a dar un dolor de cabeza, mi amor. ¿Qué te parece? ¿No quieres darme una entrevista? Me encantaría sentarme contigo para una entrevista. Mira, ve, ¿qué te parece? Pero como tú eres una cobarde, sé que no me la vas a dar. Entonces, y como no me mencionas con nombre y apellido, porque tienes miedo a este servidor, ¿qué te puedo decir, querida? Pero acá te decimos tus verdades en tu cara. No hablamos mal de ti, te decimos tus verdades en tu cara. Tal cual, lo que ningún medio de comunicación ha hecho. Ruega a todos los demonios que tienes tú alrededor, mientras que yo le ruego a mi Padre Celestial, que es el Señor Jesucristo, de que el día de mañana, pues, no salga a la luz, porque ese día voy a acabar contigo y le voy a hacer ver a la gente quién mierda eres tú en la realidad. Pero en fin, mientras tanto, ahí quédate sentada mirándome. Porque estoy seguro que me ves querida. ¿Qué te parece, mamacita linda? En estos últimos días, el público ha estado muy preocupado con respecto al comportamiento de su marido. Tanto así, que una suscriptora le escribió dentro de su plataforma y ella respondió al comentario de la suscriptora. ¿Qué fue lo que le dijo una suscriptora llamada Caro Guión Bajo? Meideiros Salvatierra le dijo Muy bello los dos, refiriéndose obviamente a la otra y a su maridazo, ¿no? El bobolongo, sí, tal cual. ¿Qué le parece? Y más abajo dice lo siguiente A tu marido, Nick de Costa, lo veo triste. ¿Le pasa algo? Le pregunta. Te escribo desde Montevideo, Uruguay. Los veo y los sigo siempre. Besitos. Más abajo, La Puerca, ustedes ya saben a qué me refiero, le dice lo siguiente No puede sudar ¿Por qué no puede sudar? No entiendo O sea, no se puede mover, no puede sudar ¿Y por qué no puede sudar? ¿Qué le pasó? ¿Tiene algún problema, alguna enfermedad con los poros? Decía yo, entre desde a mí, ¿no? No puede sudar, pero después les cuento, dice Él se hizo algo en el cabello ¿Se hizo algo en el cabello? ¿O tú le hiciste algo en la cabeza? Eso es lo que nosotros nos comenzamos a preguntar dentro de Y obviamente yo tengo una hipótesis Que la voy a decir dentro de este programa Como lo decíamos, en estos días El comportamiento del bobolongo Ha sido muy extraño Ya que Se ha mantenido algo en silencio Y sus expresiones hablan de que Algo dentro de esa casa Aparentemente no anda bien Ay, claro, pues si la otra hija se largó A la universidad Y está feliz como una lombriz Porque ya la hemos visto Semicalata haciendo el ridículo Hablando un montón de boberías Entonces se libró de la loca esta Entonces Quien sigue siendo la víctima dentro de esa casa Y que le encanta ser víctima Es al bobolongo Y a la vieja tres pelos Sí, ahora ella Toda la energía Que obviamente, ¿no? Le tiraba a la hija Como ya no tiene la hija para decirle de cosas Entonces se lo dice al bobolongo Y el pobrecito está ahí sentado Dando lástima dentro de esa casa Cuando no ata ni desata Y que prácticamente todo el mundo piensa Que es un mantenido Porque así se vende Él a pesar de que ella dice Que trabaja con ella Dentro de sus redes sociales ¿Será cierto? En la pregunta del millón de dólares Ay, papi, ¿lo trabajas o no trabajas? Cuéntanos todo y exagera Porque me encantaría saber Vamos a hacer un resumen Sigamos Pero ella Tenía una entrevista ¿Se acuerdan que tenía una entrevista Con el canal de Univision? Ay, ay, ay Sí, tenía una entrevista Ay, cuando llegaron las cámaras Y todo lo demás No la reconocieron No la reconocieron Y la otra estaba aterrada De que no la hayan reconocido Ay, pero así es pues mamacita, ¿no? Y dio una explicación estúpida ¿Se acuerdan? Ahí está Que ella se fue No sé a qué país de Europa Y que a ella la reconocieron Dentro de sus redes sociales Pero a ella le encanta Que no la reconozcan Porque al final Cuando la conocen Supuestamente Terminan siendo encantados Por ella Claro, mamacita Si terminas escribiéndolo Supuestamente en el libro de colores Por Rufla Ay, supuestamente No hay que confirmarlo Pero qué podemos decir al respecto Ay, pero es que Esta es una bata clara Esta es una Ordinaria Cochina Sucia Ay, pedorra Tenemos que decírselo tal cual ¿Qué te parece, querida? Es lo que tú nos has vendido A lo largo del tiempo Y sobre eso Nosotros te comenzamos a criticar Tu reality Porque es un reality Ya prácticamente de su vida Tiene que ser criticado Se lo vendes al público, ¿no? Y yo estoy aquí Para criticar a todo el mundo Mamacita Por eso ya Te criticamos siempre Ahora En la cama de ella Se encontraba un vestido Ese vestido Donde ella se creía La reina de Inglaterra ¿No se acuerdan? Que se puso para la entrevista Porque el otro Que se había puesto El otro vestido ¿No le quedaba? ¿Cuándo vas a aprender Que no te puedes meter En una talla small? Donde obviamente Las tetas Querían salir disparadas Sí Aquellos bodrios De los huevos reventados Querían salir del vestido Claro mamacita Que la silicona Ya se reventó por adentro Y parece que se está yendo A las patas Porque te ha que hacer Unas patasas increíbles Tanto así que Calzas 45 Con el metro 20 Que te manejas Mamacita Tienes que hacer algo Con esas tetas Tienes que arreglártelas Te lo hemos dicho 50 mil veces Prácticamente Parecen dos melcochas Aplastadas O dos huevos arrebozados Tirados contra la pared Y sabemos claramente Que ella Pues no es Small Ella es XXXXXXXXXXXXXXL Chajajajajajajajaja Oh Ay que penita No Sómate Jajajaja Veo como me río de ti Jajajajaja Ay 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 Ya pero es que Ella es una payasa Y obviamente No tenemos que reír De ella A ver Obviamente Todos vimos allí Que la madre Le preguntó Con respecto al tema del vestido, y la madre dice wow, dice la madre ¿no? ahí que la madre dijo wow porque obviamente la madre se creía perro por eso cuando la llevo a pasear, ya lo he dicho en este canal, y lo vuelvo a repetir le dice a la madre, saca la cabeza por la ventana, para que todo el mundo sepa de que tenemos perro, porque así la trata la madre, la trata como un perro y perro que ladra, aparentemente no muerde, así que sigamos la madre vio el vestido en la cama y dijo wow entonces, ella le dijo, estás diciendo wow, porque es lindo o estás diciendo wow porque es feo y como no le gustó a la madre y ya que fue sincera con ella, ella la llamó la sinceridad de su madre la llamó asquerosa ¿recuerdan? ella llamó por eso le digo cuando está en el carro le dice a la madre saca la cabeza por la ventana para que sepa de que tenemos perro porque la trata como un perro a la madre y le dijo ay, la sinceridad esta es bien asquerosa y la ninguneó a la madre ay, que horror tú no sabes que la madre se la respeta mamacita que ejemplo le estás dando a tus niñas cuando crezcan van a decir bueno la vulgaridad esta es bien asquerosa van a decir así te van a decir tus hijas porque es como tú estás tratando a tu madre delante de toda la opinión pública y tenemos que recordar que en diferentes oportunidades ella la ha llamado también a la madre cabrona o no por supuesto tratas a tu madre como un perro y como siempre he dicho perro que ladra no muerde quien es la asquerosa dentro de toda la historia fuera de toda la familia que está ahí así como ella critica a la madre llamándola asquerosa también déjame decirte y mira me voy a poner así ya tú eres una asquerosa no solamente eres una asquerosa como mujer eres una asquerosa como ser humano también eres una asquerosa no solamente como ser humano eres una asquerosa como madre y siempre has sido y serás una asquerosa y no porque yo te quiera calificar con ese con ese calificativo que estoy mencionando sino porque te has vendido como tal en diferentes plataformas y como tú tienes diferentes personalidades y le dices a la gente de acuerdo en el lugar donde te encuentras lo que quieren escuchar entonces es donde termina siendo bipolar porque lo que haces con la mano lo terminas borrando con el codo o me estoy equivocando y sigamos desmenuzando lo que esta mujer dice y hace dentro de su plataforma y que obviamente es motivo de crítica en ese video que ella lanzó o sea refiriéndome a la chancholina chanchoval ella habla con respecto al tema del periodismo que es licenciada supuestamente en comunicación ¿dónde está el micrófono? un, dos, tres un, dos, tres muy juntitos otra vez cantando y cantando esa canción y no recuerdo donde puse el micrófono acá está a ella le encanta el micrófono sonríe porque ella es comunicadora así tal cual ella estudia comunicación y es licenciada en comunicación pero habla de aquellas personas que supuestamente son talentosos ay estabas hablando de mi yo creo que estabas hablando de mi porque yo tengo un talento innato innato de la vida real mamachita ella estaba hablando de mi cuando hablaba de personas talentosas ¿no? que supuestamente son personas que no han estudiado y que son personas que son totalmente talentosas a consecuencia obviamente de que tienen talento para comunicar dentro de las redes sociales entre ellos estoy yo supuestamente ¿no? ella habla de personas talentosas y que obviamente no han estudiado comunicación y yo le pregunto ¿no? ¿acaso lo estás diciendo por ti? porque hasta el día de hoy yo te he retado dentro de este canal que te sientes así como muestras toda tu asquerosa vida que te sientes y que muestres aquel cartón que tú tienes de que eres una comunicadora no dudo de que ella haya pasado por la universidad la pregunta del millón es ¿ella terminó realmente terminó realmente la comunicación o no terminó? hasta el día de hoy no has podido mostrar un cartón ¿qué cosa es lo que está pasando contigo querida? le pregunto dentro de un programa a raíz de que los comentarios han hablado con respecto a su marido que a su marido le pasa algo ¿por qué motivo está triste? entre otras cosas más yo comencé a darme cuenta que ella habló de los abusos emocionales aquellos abusos emocionales que son provocados no por golpes supuestamente pero que si comienzan a joder hay abusos emocionales que no son provocados por golpes pero si son provocados por palabras 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 y palabras obviamente que lastima el alba acá te sacamos tu regalo que siempre has mostrado a lo largo del tiempo dentro de tu canal y todo de tu plataforma bataclana tal cual y mira le encanta la otra la pose entonces ella habló de ese tipo de abusos emocionales por qué por qué motivo saca los abusos emocionales querida te pregunto acaso te peleaste con el marido y te dijo cosas que no te gustaron porque sabemos que tú hablas en doble sentido y que después tu mente manipuladora como toda manipuladora profesional comienza a tratar de cambiar absolutamente todo lo que dijiste inicialmente ya te hemos visto en acción varias veces cuando en una oportunidad dijiste la que mandaba en esa casa no era tu marido y así te hace una pausa dijiste no es mi hijita porque eres una manipuladora profesional la chancholina parece que hubiera peleado con el marido y de esa forma está contando al público lo que le está pasando escondiéndose entre líneas para disimular que está de lo que ella está diciendo dentro de toda la historia obviamente mete a los haters mete a las lombrices digitales y mete a también a los odiadores profesionales según ella quedando ella obviamente como una manipuladora profesional todo esto obviamente para tratar de tapar los mensajes que ella lanza recordemos que su una manipulación es tan grande que yo la coloqué aquí así como ella dice que yo soy un odiador profesional la coloqué a ella como una manipulatora profesional tal cual que le parece hoy si soy encantador odiador profesional porque te pregunto porque lo único que le dice sus verdades dentro de toda latinoamérica he sido yo a lo largo de este tiempo por supuesto entonces ella dice que yo soy un odiador profesional pobrecita infeliz de cuando acá decirte tus verdades en tu cara termina siendo un odiador profesional mamita si a lo largo de todo el tiempo y en todos los videos que yo he mostrado dentro de este canal está demostrado de la a a la z que tú sola te has vendido y que lo único como tal y lo único que yo he hecho dentro de este canal solamente es mostrar lo que tú eres y decirte tus verdades en tu cara y el día de mañana no será la excepción porque va a ser dedicado de acuerdo al programa que tú hiciste también te voy a dedicar el programa mi amor sino con voy a dedicar con nombre y apellido o como te califican dentro de todas las lombrices digitales el nombre que te encanta chancholina así tal cual parece que el marido le dijo algo a ella que le dolió en el alma y por ese motivo son sus comentarios es por eso digo yo desde acá que ella recordó también porque el marido tiene que haberle dicho algo a quien recordó ella recordó recuerdan al marido que tuvo a quien al maestro y porque recordó al maestro que tuvo el que asco no meterse a ti no te han dicho donde se come y no se caga hay un dicho que dice así no y si como se te ocurre meterte con el maestro de tu hija que horror que falta de glamour y de nivel no te metas que lo que pasa que tú querías que le pasen de año o una cosa así te pregunto no porque esto es una pregunta ¿qué pasó? quería que le ponga buena nota a la hija ¿será cierto lo que estoy especulando? no porque de ti ya podemos esperar cualquier cosa recordemos que según tú dijiste a don Francisco que tenía grandes inversiones dentro de estas tetas o no te acuerdas entonces si hay inversiones ahí también había inversiones dentro de la educación de tu hija ¿no? una pregunta ay pero como tú eres como la ONU me imagino que ¿qué más te puedo decir al respecto? ahora el chico este maestro que estuvo con ella en algún momento le dijo a ella según lo que ella manifiesta que el problema no era ella al momento que terminaron la relación que el problema era él y por ese motivo terminaba la relación la típica de aquel hombre porque ¿quién no lo ha hecho? ¿qué hombre no ha dicho eso? o ¿qué mujer también? no el problema no eres tú el problema soy yo mamita ¿qué hombre no ha hecho eso cuando se ha querido deshacer después de algo que utilizó y que ya no le sirve y que obviamente porque así piensan los hombres machistas no este ya no me sirve que no sé qué y no sé cuánto y la dejan a las chicas así y también las mujeres hacen eso también no este hueón ya no me sirve así que este también lo despacho ¿no? y a esta la utilizaron y la dejaron tirada así son ¿qué les puedo decir? pero yo digo este hombre todos los hombres la han terminado dejando ¿no? el papá de la hija de la Charmila también la abandonó el cubano también la abandonó el profesor también la abandonó todo el mundo la abandonaba y claro porque obviamente hombre que se respeta no se deja manipular como el otro Bobolongo que está sentado ahí con ella que ha durado hasta la actualidad porque el otro no ata ni desata y que no le queda de otra entonces de esa manera se queda allí ¿qué les puedo decir al respecto con respecto a ese tema? ahora yo creo que ella tiene una técnica de ataque así como menciona mi nombre indirectamente ¿no? llamándome supuestamente creo yo este ¿cómo se llama? odiador profesional así de esa manera mandando indirectas ese es el mecanismo que hace para mandarle indirectas aparentemente sin confirmar al marido cuando le hace algunas cositas y el marido se ha cortado el pelo y se ha borrapado la cabeza y nosotros nos preguntamos ¿qué le pasó a aquel hombre de cabello lindo que se ha rapado la cabecilla? y tengo varias hipótesis con respecto al tema la primera tengo tres de Tim Marín de Dopingwe tú caramba carati te de fue yo no fui pepe fue pégale pégale que ella fue y empezamos con la primera porca supuestamente ella salió a decir que el hombre se había hecho un trasplante de pelo un trasplante de pelo yo puedo pensar que obviamente se pudo haber hecho un trasplante de cabello si él fuera un hombre algo vanidoso y muchas veces lo hemos visto que se ha presentado de una manera ante el canal de ella mal vestido con los pelos despeinado totalmente el hombre alborotado el pelo todo cochino todo sudoso es más cuando ha ido a la playa ha tenido el descaro de salir con esos mondongos alrededor de todo el cuerpo que se le ve fatal y que obviamente un hombre así no tiene eso de estar queriendo entonces hay trasplante o no hay trasplante que raro misterioso en su totalidad lo otro que puede ser que haya sucedido es que él ha peleado con ella porque ya hemos visto que varias veces también él ha reaccionado al comportamiento anormal que ella tiene y obviamente él ha peleado con ella y le había dicho cállate oye si tú eres una triple x de la película de los sésbeis y de esa manera le dijo eso y la otra se le dispara a la peluca y de esa manera él haberle dicho eso la otra se desquició puede ser digo yo o no, y le dijo acá, y le dijo una serie de cosas, y le dijo, siéntate que te voy a cortar el cabello, porque recordemos, en una oportunidad, ella le cortó el pelo a él, con la máquina, entonces, ¿por qué no podemos especular desde acá, que de repente, quién sabe, tú le cortaste el cabello, y de la maldad que te brota por las entrañas, lo lastimaste tú con la máquina al hombre este? ¿Quién sabe, no? ¿Podría ser? Y hubo un comentario que es de Giliana07, que quiero compartirlo con el público, pero que me encantaría leerlo, ahora no van a decir que ese comentario es mío, ¿no? Ay, por favor, yo no necesito crear cuentas, yo no necesito crear cuentas para decirle en su cara a la gente lo que se merece, y ustedes lo saben, me conocen perfectamente, este es el comentario que yo voy a leer, y si quieren tomar un pantallazo, ahí está, yo se los, los tómenlo y léanlo, ¿no? Y dice lo siguiente, a ver, fue escrito en la plataforma de él, y dice, ah, vamos a ver, yo estoy un poco corto de vista, así que, le dice la chica, ¿qué hay de cierto que tu esposa te agredió físicamente? ¡Ay! ¿Que te agredió físicamente? ¡Oh my God! Ya sabes, ¿ah? Ya sabes, si una mujer te agrede físicamente, lo que tú tienes que hacer es denunciarlo, y muchas veces los hombres son agredidos físicamente, y no denuncian el hecho que acontece por la simple y sencilla razón, así de fácil, ¿por qué? Porque tienen miedo a lo que dirá la gente, y como nosotros, pues también somos medio machistas, los hombres son machistas, entonces, obviamente, no hacen la denuncia respectiva, pero un hombre también puede denunciar, debemos dejar el machismo de lado, así como las mujeres van y te denuncian, cuando un hombre es maltratado también debe denunciar efectivamente lo que la mujer le está haciendo, y aquí lo que dice la seguidora de su marido, es que aparentemente él fue atacado, por eso dicen, ¿qué hay de cierto que tu esposa te agredió físicamente? Le pregunta, es lo que se está diciendo, que tuvieron un desacuerdo por dinero que usted quería mandarle a sus hijos, y ella le dijo que era mucho dinero. ¡Ay! ¡Qué horror! Así como dice el dicho, porque se sabe que a mí me encanta decir el dicho, ¿no? Como dice el dicho, cuando hay problemas dentro del hogar, el amor sale volando por la ventana. ¡Ay, no seas miserable! Sabemos, según lo que dicen las malas lenguas, lenguas por allí, y una vez la chiquibombum hizo un programa con respecto, de que según dicen, sin confirmar, que tú eres una quita marido, y que te metiste dentro de la relación de este hombre con su mujer, sin tener ningún tipo de reparo, que él tenía dos hijos, ¿no? Hombres, y que obviamente, uno tiene un problema, y que a ti te valió madre. ¿Será cierto que te metiste dentro de esta relación para quitarle el marido a alguien? Aunque nadie le quita nada a nadie, hay que decirlo, ¿ah? El hombre se va porque realmente no sirve, entonces la mujer se deshace de la porquería, porque otra se la llevó. Así de fácil. ¿Qué les parece? Sigamos con dentro del programa. Entonces, supuestamente hay un desacuerdo por dinero, porque supuestamente el dinero que él le pedía era mucho, y le dice dentro de su plataforma del Bobo Longo, usted no tiene ni voz ni voto en esa casa. Solo se... Ay, qué, va el marido. La tía está vivida agresiva. Le dice que no tiene ni voz ni voto dentro de esa casa. Y solamente espera tener todo arreglado para traer a sus hijos, y a la madre de ellos, supuestamente, ¿no? Y una fuente muy confiable asegura que usted no es feliz con la puerca. Según sus comentarios. Uy, ¿acaso será que la Chiqui Bombón mandó una serie de indirectas a la Bataclana? Porque recordemos también que dentro de su programa, la Chiqui Bombón, que es hermosa, linda, y que me encanta su programa, y que yo vivo eternamente enamorada de la Chiqui Bombón. Que un día, quién sabe, la siente aquí en mi canal, y entrevistamos y comencemos a conversar, y yo, conversar, y yo felicitándola por su bello programa dentro de la red. Que cada día es más grande y más conocida dentro del Perú. ¿Y tú? ¿Qué pasó, Bataclana? Que aquí no te conocen ni en pelea de perro nadie. Tres gatos te conocen. Pero la Chiqui Bombón, hasta los niños cantan la canción de ella dentro de su programa. ¿Y contigo qué pasó con la Ja, Ja? Nadie lo quiere cantar, por lo que veo. ¿Qué te hace soñar, mamacita? ¿Qué te puedo decir con todo esto? Ay, Dios mío, cómo me río de esta, la verdad. Hay que decirlo, ¿no? Entonces, man, no le dices el dinero al otro, y por eso lo agarraste seguramente que lo sentaste. Ay, mi amor, sí, antes te voy a cortar el pelo. Y le metió la tijera. Puede ser, ¿no? Puede ser, es una posibilidad. O la otra posibilidad es que él mismo se haya cortado el pelo. Como ella siempre se ha matado diciendo que él es el hombre de los cabellos lindos. Entonces, él dijo, esta desgraciada me la va a pagar. Y le voy a dar donde más le duele esta maldita. Ay, porque yo lo haría si estuviera, bueno, primero, si yo estuviera con ella, ya la hubiera abandonado. Eso tiene por seguro. Y lo otro es que, de repente, el hijo me la va a pagar. ¿Cómo me la va a pagar? Ay, me cortó el pelo. Y él mismo cogió la máquina y se la simó el mismo y se cortó el cabello. ¿Cómo será el mitut? Tú que estás allí, ¿qué crees a toda esta historia? Para terminar el episodio de Rodolfo del Prado, después de haber puesto varias hipótesis. La primera, como dije, en un inicio dentro de la historia, que él se cortó el cabello por vanidad y que lo dudo realmente. La segunda hipótesis, que él en un momento de histeria y de cólera, después de lo que se dijeron nosotros dos ahí, de la A a la Z y la otra, mandó el mensaje subliminal. Porque, obviamente, vamos a recordar lo que dijo ella dentro de su programa. Habló de los abusos emocionales que le hacen algunas personas y que son provocados no por golpes, pero sí con palabras que fluyen y que lastimas. Palabras que hieren y que lastiman. Tal cual. ¿Será que tu marido te dijo algo, digo yo desde acá, y tú lo lastimaste y le cortaste el pelo y le hiciste las heridas dentro de la cabeza y que él te pidió el bendito dinero para dárselos a sus niños y que tú dijiste, no le voy a dar ningún centavo a estos chiquitos. Y el otro se puso como un loco y se cortó el cabello él mismo, pero de repente, quién sabe, tú, como te le dijo tus verdades en tu cara y te dijo, ¡BATACLADA! ¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Esto se volvió un episodio de la huerfana de aquella película de terror que cuando no consiguió que el padre se fijara en ella, comenzó a masacrar a todo el mundo. Al extremo, claro está, de atentar contra la vida de los integrantes de esa casa. ¡No me digas, John Pirate! ¡Serías capaz! ¡Ay, sí, yo te creo que sí eres capaz, mamacita! Consejo para el Bobolongo antes de terminar el episodio de Rolfo del Prado. Y te volvemos a dar consejos dentro de este programa para que veas que es una buena onda. Busca ayuda. Deshazte de la puerca. ¿Ok? Tengo un poco de dignidad. Piensa en tus hijos hombres que tienes con tu otra esposa, tu ex esposa. Pero también piensa en tu hija. Ellos te ven y el ejemplo que tú le vendes es tan negativo que realmente deja mucho que desear. Muchas veces el machismo, como lo dije inicialmente dentro del programa, no te permite hacer la denuncia respectiva. Pero mientras tanto, para no dejar atrás a la paralítica, ¿no? ¿Y quién es la paralítica? La madre, pues la paralítica, ella, la que bici y calza, que se queja supuestamente en los aeropuertos, que tiene que estar con silla de ruedas de un lado para otro, y ahora que tiene visita, está bailando peor. Y saltando peor que un resorte. Ay, mamacita, toda esa familia es loca de mente. Y es muy preocupante. Pero no hay nada más que una solución. A ella le encanta lavar cabezas, ¿no? Y como le encanta lavar cabezas, vamos a ponerle la peluca. La cabeza. Ay, 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 ay. Vita, pita, loca, vita. Con batate de simulo. Le encanta lavar la cabeza a ella, al oso pelucón. Pero en fin. Para terminar el episodio. De Rodolfo del Prado, que se ha extendido un poco, pero que el público se ha maravillado. Con el servidor. Me mandaste sin directas, ¿no? Bataclana. Sucia, pedora y cochina. Pues mañana te respondo. Directo la yugular, como particularmente es mi costumbre. Porque yo no me callo nada, querida. Y si no te gusta que te critiquen, compórtate como una damisela. Y cuando te comportes como una damisela y te comportes como una señora, no te voy a criticar. ¿Qué te parece? Sonríe, te quiero regalar una foto. Ay, mamacita, ¿qué te digo? Mi nombre es dentro de este canal. Rodolfo del Prado. Y yo soy. El hijo del rey. Aquel hijo que no celebra Halloween porque es una fiesta pagana, enferma, desquiciada. que es una fiesta que hace apología a Satanás y que en esa noche se pierden niños y personas para hacer sacrificios. Y tú que te llenas la boca a decir que eres cristiana, tiene la mesa de santera y de bruja adorando a una serie de dioses. Arrepiéntete, te estás a tiempo. Dios te puede perdonar. ¿Pero qué vamos a esperar? Si esta es otra pactada dentro del medio. Mi nombre es Rodolfo del Prado y me ciño una corona porque yo soy el hijo de un rey. O del rey, mejor dicho. Los saludos son para todo el público en general. Ya. Después de haber desmenuzado absolutamente todo. Nos despedimos del público, tal cual. Un beso. Bye, bye.